... Hoy estamos aquí reunidos en el marco del acto oficial de asunción del Intendente Doctor Gonzalo Toceli, también de las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal para este periodo 2019-2023 Señor Gonzalo Roberto Seferino Toceli, jura por Dios y la patria respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial las leyes y las ordenanzas y desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido elegido Sí, juro Si así no lo hicieron, que Dios y la patria se lo demanden Se afianza día a día y se siente cada cuatro años, cada 10 de diciembre cómo se va consolidando la democracia en nuestro país esta restauración de la democracia Hoy es el día de la restauración de la democracia en la Argentina Hoy también es el día de los derechos humanos Hace 36 años que asumió Raúl Alfonsín la presidencia un 10 de diciembre un día como hoy Y ahí es donde comenzamos este proceso de recuperación, consolidación y afianzamiento de la democracia que con este hecho, con este acto, con la presencia de ustedes hacemos más para que se consolide, para que se afiance y para que sea democracia para siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!